Sí, me encantan en realidad. Es bueno, después de tanto trabajo, de tanta carga, tener relajarse y ver una película, pues, ¿no? Y de acción todavía. Desde el nombre ya, más desde el título, ya como que jala, ¿no? Como que hay algo ahí, un secreto, una misión que cumplir. Vamos a ver la película. Yo recién, bueno, obviamente recién estrenando y yo soy segura, he visto algunos avances, soy completamente segura y por la cantidad de gente también que venía a verla, que va a ser súper, súper buena. Y yo les daré mi comentario cuando salga también de la película. Sí, me encantan, estoy yendo para ver Misión Secreta, así que Richard Gires es un caballero lindo. Creo que los años lo ponen mejor, cada vez lo ponen mejor. Es una película increíble, la verdad, estamos a punto de entrar a verla con mucha acción. A mí me gusta la acción particularmente y este es un súper actor, Richard Gires. Así que no se lo pueden perder, vengan, están invitados todos. Y el 31 es el lanzamiento de nuestro disco, así que también tienen que ir el 31 a las... El 31 en Plaza Norte a partir de las 6 de la tarde, así que no se lo pueden perder, ya saben. Y la película que está buenaza. Aguas. Buenaza. A toda la gente de... Aguas. A toda la gente de FRS, los invitamos, vengan, vengan todos, vengan todos por aquí, que la película está mostrísima, así que los espera. No se la pueden perder. Así es. You got it. Urban Club. Quiero invitar a todos mis amigos de FRS a que vengan a ver Misión Secreta, una súper película, no se la pueden perder definitivamente por nada en el mundo. Ya lo saben, su amiga Cindy Marino. Que hay un saludito gigante a toda la gente de FRS, así que nada, no se lo pueden perder, el estreno de la película, la va en premier. Así que junto con Richard Gires, un besote gigante para Fiorella y síganos siempre. Chicos de FRS, los invitamos a ver... Misión Secreta. Misión Secreta.